Una gran elección en Mendoza, una gran elección en Corrientes que estamos gobernando. La gran sorpresa para el país, pero que nosotros esperábamos que se iba a ganar, fue San Luis. Después de 40 años dejan de gobernar la familia de Rodríguez Sá, con un hombre que ya fue gobernador y que tiene un conocimiento muy amplio de la provincia de San Luis, que es Poya. Y después una elección en Tucumán, a donde esperábamos que iba a ser muy parecido a lo que salió, digamos. Pero se mantiene la capital y se mantienen los departamentos más importantes que junto por el cambio tenía hasta esta elección. Carlos, consultale sobre esta interna que se vive en el Perú, tanto a nivel nacional como provincial. ¿Cómo se trabajan estas tensiones preelectorales? Bueno, esto es típico, digamos, de las tensiones que se producen cuando hay un proceso interno, ¿no es cierto? Digamos, tenemos dos candidatos muy fuertes a nivel nacional que aspiran a ser presidente. Por un lado Horacio Rodríguez Larrete y por el otro lado Patricia Burdes. Yo lo que creo es que cada uno tiene que definir su forma, su manera de ver el país, de lo que tienen que hacer. Y nosotros después del 13 de agosto vamos a estar juntos trabajando, no importa quién gane, digamos. Por supuesto que hay que hacerlo con una gran hidalguía de poder conversar, de poder dialogar, más allá de las diferencias que podemos tener en este proceso interno, que es para seleccionar el candidato. ¿Usted en lo particular trabaja en el armado de Patricia Burdes en Catamarca? Sí, sí, yo he tomado la decisión de trabajar para el armado de Patricia Burdes, así que estamos trabajando en eso. Por ahí, desde el punto de vista de propuestas e ideológicamente quizás me siento más cerca, pero con un gran respeto por los dos candidatos, ¿no? Ahora consultarles cómo van a trabajar estos últimos días de cada cierre de alianzas. Bueno, el proceso más importante viene ahora el miércoles, digamos que hay que firmar la alianza y hay que fijar las reglas de juego de la alianza. Una vez que se constituya la alianza, viene un proceso que son 10 días, digamos, hasta el 24, que es para presentar las listas, a donde, bueno, se va a presentar el armado provincial, ¿no? ¿Y en este caso el PRO ya tiene definido su lugar de cada cierre de alianzas? No, nosotros del PRO tenemos, como partido, tenemos un sector trabajando para Horacio, un sector trabajando para Patricia, y al radicalismo le pasa lo mismo, y a la coalición cívica le pasa lo mismo, porque una vez que se constituyen las alianzas, los partidos desaparecen y se queda como si fuera un gran partido, digamos. Entonces las afinidades pasan por las simpatías, digamos, con los candidatos para poder constituir. Consultame por último si cree que va a haber acuerdo de un gran frente opositor aquí en Catamarca. Aspiramos a que así sea, el radicalismo lo ha planteado muchas veces, nosotros también creemos en eso. Me parece que hay que hacer un gran frente, hay que sumar todos los partidos que sean necesarios, hay que tener mucha generosidad en ese tema, digamos. Así que, bueno, esa va a ser la tarea para el cierre de la alianza, ¿no?